Señor alcalde y miembros de su corporación, señores miembros del COMUDE, es para mí un gusto compartir con ustedes esta mañana como representante del Tribunal Supremo Electoral en este municipio. Como es de su conocimiento, ya existen varios artículos reformados a la ley electoral. Hay algunos muy buenos, pero necesito darlos a conocer porque ahora la próxima elección será en el mes de junio del 2019, la convocatoria de elecciones será en el mes de enero y ahora lamentablemente tenemos los cambios que si el voto no lo gana, se hará una repetición de dicho proceso electoral. Para mí es muy importante ahorita empezar a trabajar con ustedes y que ustedes me hagan el favor de comunicar a la población la residencia electoral. La residencia electoral nos ha dado muchos problemas en procesos pasados. Lamentablemente cuando ya llega la convocatoria a elecciones, muchos políticos se aprovechan de los ciudadanos y ellos se los llevan a votar a otros municipios. A raíz de esto tenemos muchos problemas, por ejemplo, hace ocho años se llevaron muchas personas a votar al municipio del Tejar, otras han ido a votar a Patsicía y ahora el tribunal en el proceso pasado ellos sacaron un acuerdo y al llevar a cabo este acuerdo la gente se molestaba porque ellos ya no podían regresar a votar aquí a Patsú. Tal vez ellos muchas veces pensaban de que era situación que nosotros como empleados estábamos poniéndoles obstáculos para que ellos no pudieran votar, pero lamentablemente por todo lo sucedido se ha dado esta situación. Entonces, para poder trabajar lo que es la residencia electoral, lamentablemente sólo tenemos el resto de este año y el otro año. Lo que es ya para el año electoral ya no se van a hacer cambios de residencia. Únicamente tienen que presentar su DPI como siempre y asistir en el horario de ocho a tres de la tarde, que es el horario que nosotros trabajamos, para poderles hacer este cambio para residencia y que puedan votar nuevamente aquí en el municipio de Patsú. Hay un artículo, por ejemplo, ahora la ley electoral se va a trabajar por fases y en estas fases, por ejemplo. La primera va a tratar sobre lo concerniente al proceso de postulación e inscripción de ciudadanos. La segunda fase será la campaña electoral. La tercera fase comprende la realización de elecciones cómputo y todo lo relacionado ya al proceso de votación. En este artículo, lo que es el 196, que está reformado, ahí dice que si el voto nulo obtuviera la mayoría requerida, se repetirá la elección en los casos que se procediere, efectuándose un domingo del mes de octubre del año de elecciones. O sea, que la primera vuelta de elecciones va a ser en el mes de junio y la segunda será en el mes de octubre. Si no se diera la repetición de la elección presidencial, supongamos que el candidato a presidente gana con la mayoría absoluta, entonces ahí no se hará repetición. Pero si hay alcaldes que no ganan con la mayoría absoluta y gana el voto nulo, ahí sí se haría una repetición del proceso electoral de alcaldes municipales. Entonces, aquí dice en el artículo, si no se diera la repetición de la elección presidencial, pero sí de las elecciones municipales, alcaldes y síndicos o de diputados por listado nacional, por planilla distrital o de diputados al Parlamento Centroamericano, las mismas se podrán realizar conjuntamente con la segunda elección presidencial. Creo que nos viene un proceso, y los procesos pasados han estado muy difíciles. Creo que el que viene va a estar más complicado, va a estar más difícil y lamentablemente, y es muy triste decirlo, muchas personas se meten a política, se meten a candidatos y realmente no saben ni dónde están parados porque no conocen la ley. Y luego después ellos vienen sólo a señalar, a echarnos culpas de muchas situaciones que nosotros no estamos, no lo hemos hecho. Es lamentable ver lo que sucedió en este proceso. Es triste ver cómo la gente actúa y la ambición de poder que tienen, ¿verdad? Aquí lamentablemente se han dado 18 candidatos, 12 candidatos, y todos dicen vamos a ganar, vamos a ganar, pero uno debe de poner los pies sobre la tierra y decir bueno, ahí sí que es la decisión del pueblo porque nadie está tomándole la mano a las demás personas para que vayan a votar o favoreciendo algún candidato. Como institución nosotros no hacemos eso, lamentamos lo sucedido en el proceso pasado, pero sí no fue situación de nosotros. Entonces, yo sí quisiera y si algún día de estos hubiera alguna reunión con alcaldes auxiliares, me gustaría que me invitaran a esa reunión o alguna reunión que ustedes tuvieran con algunos líderes comunitarios o no sé, los grupos de mujeres que trabajan, me gustaría que me invitaran para poder empezar a trabajar esta ley. Es muy triste porque a mí el tribunal me dice salga, vaya, dé a conocer, no tengo los medios, cómo ir a colocar afiches, cómo dar volantes, cómo dar a conocer todos estos cambios. Entonces, voy a tratar por los medios que pueda y con la ayuda de ustedes yo sé que lograré llegar antes del próximo proceso electoral y que se den a conocer estas reformas. Si alguno de ustedes quisiera, entonces yo le podría prestar. Esto, aunque salió publicado el día 25 de mayo de este año, salió publicado en el diario oficial. Entonces, si alguno quisiera saber sobre estas reformas, yo con gusto se las puedo prestar para que las le saquen fotocopia, porque lamentablemente sólo tengo este juego y no cuento con efectivo o una caja chica para poderle sacar un tiraje de esto, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, yo con gusto. No, solamente esta nos han enviado.